El cruce de informaciones en el caso de Daniel Sancho ha llegado incluso a que la propia familia y los portavoces terminen dando versiones contradictorias, lo que ha provocado confusiones ha sido la visita no visita de Rodolfo a su hijo, Silvia su ex y madre de Daniel ya está en Tailandia visitándolo en la cárcel, pero desde hace semanas que estalló todo lo ocurrido es todo un misterio cuando el actor pondrá rumbo a Tailandia para visitarlo, las cosas están difíciles, aseguraba Ramón Chipiras en el programa de Espejo Público ahora que se ha dado a conocer por la familia tailandesa la autopsia real de Edwina Arrieta, donde se descubre que Daniel se peleó con él y lo degolló aún estando vivo. Rodolfo Sancho permanece en España junto a su pareja y a su hija, el actor se encontraría realizando los trámites precisos para poder viajar a Tailandia seguro, según explicaba Carmen Balfagón el pasado fin de semana. Rodolfo no irá a Tailandia ni hoy ni mañana ni pasado, decía el portavoz familiar, pero a la vez su hermano decía a los medios que podría producirse esta misma semana su viaje. Dinos qué opinas de esta variación en las informaciones sobre la familia Sancho, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!